Yo, 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 siempre con fuerza tío, vámonos, otra vez más, otra vez improvisándolo, haciéndolo guapo tío Dice, dice, ya empieza otra vez más a sonar el bombo clap Yo simplemente me fumo un trap y sigo por adelante como si fuera a cambiar de canal el orinal Simplemente está para la mierda, para las cerdas y espero que el verso este nunca piota No puedo dejar de cualquier forma con el cuadro que está atrás, yo no te taladro Abro ya lo sabes la boca y simplemente improviso mierda Ya lo sabes que suelto simplemente cuando abro la boca ya simplemente suelto palabras Como si dispararas con un municil, así el misil te dispara Así la peña conmigo, ya lo sabes, chico, no se compara Músculo, ya lo sabes, siempre duro, maduro cuando me curo Y la enfermedad esa que ya lo sabes que yo hago literatura Esa que tú estudias cuando lees, ya no sé ni lo que lees Tú solamente rapeas, no sé ya ni lo que rape, hace un segundo el mundo me para Pero la peña conmigo simplemente está por ahí flipando Yo improvisando aquí, sentado un día más, improvisándolo Haciéndolo como si estuviera por ahí, como si estuviera perdido en cualquier nilo En cualquier río, en cualquier acera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!